...que ellos puedan proveernos a nosotros de este lugar y les estoy muy agradecida porque es para ellos, como Julio decía, es también para nosotros, pues para todos nosotros. El señora y Julio del ballet a inaugurar lo que se llama el templo de la revista porteña, ¿un significado allí? Sí, yo creo que es importante porque como decía ella, uno es teatro y no podés diferenciar revista para todos, a todos nos sirve, nos sirve al país porque es otro lugar. Julio, tu palabra en esta noche. Mirá, yo creo que, como decían ellos dos, que es algo lindísimo poder reabrir un teatro y no tirarlo, ¿no? Yo creo que a veces se cometen pecados de tirar teatros, cultura, parte nuestra, en vez de tratar de mantenerlos y de recuperarlos, ¿no? Bueno, y conjunto con Lino esperamos hacer una buena programación y tratar de que, bueno, sigas creciendo el teatro y que pasen otras figuras importantes como han pasado hasta ahora, ¿no? Yo cada vez que voy le llevo una pasta prola esa, pago sin huevo, sin harina, sin harina, se hace con pan rallado y agua. Es una receta de las maurritas. Mejor porque... Un clásico del Maipo ya más moderno, naturalmente, Antonio Casaya, donde me refería a los más antiguos, a los de hace muchas décadas atrás. Pero ese es un clásico, sin ninguna duda, y habrá otros con toda su vida. Todo personaje importante del teatro argentino pasó por el Maipo, seguramente. Mala suerte para un deportista.